¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con ese sonido inconfundible de tu perro lamiéndose sin parar? Tal vez es un lamido persistente en sus patas, el abdomen o incluso el flanco. Si has pasado por esto, no estás solo. Durante el día entre paseos, juegos y nuestras actividades cotidianas, es más fácil que los perros se mantengan distraídos. Pero por la noche, cuando todo está tranquilo y silencioso, muchos aprovechan ese momento para lamerse. Y claro, ahí es cuando tú también te das cuenta y te preguntas, ¿por qué lo hace y cómo puedo ayudarlo a detenerse? Lo curioso es que este comportamiento nocturno puede tener varias causas, y aquí te las voy a contar, una por una, para que sepas exactamente qué hacer si esto se ha convertido en un problema recurrente. Así que si tu perro no te deja dormir porque se pasa la noche lamiéndose... Quédate porque este video te va a dar la respuesta y soluciones para que ambos puedan descansar tranquilos. ¡Comencemos! Ansiedad o estrés. Una mente inquieta, patas inquietas. A veces, lo que parece un simple hábito nocturno es en realidad un reflejo de algo más profundo. La ansiedad o el estrés. Durante el día, tu perro tiene muchas distracciones, pero cuando cae la noche y el silencio invade la casa, es como si su mente quedara libre para enfocarse en cualquier pequeña incomodidad. Y si hay algo que les cause tensión, un cambio en su entorno, un nuevo miembro en la familia o incluso modificaciones en la rutina diaria, el amido puede ser su forma de autocalmarse. Aquí es importante observar si tu perro ha pasado por algunas situaciones estresantes recientemente. A veces incluso cosas que nos parecen pequeñas como mover un mueble o cambiar sus horarios de paseo, pueden afectarlo. ¿Cómo puedes ayudarlo? Puedes probar a ofrecer más actividad física durante el día. Un perro cansado física y mentalmente es un perro más relajado. Además, los juguetes interactivos que le mantengan entretenido antes de dormir son una excelente opción para que gaste esa energía mental acumulada. Alergias. Más comunes de lo que piensas. Si notas que tu perro se lame especialmente en las patas, la piel o zonas específicas, podría estar lidiando con alguna alergia. Y ojo, no estamos hablando solo de alergias alimentarias, aunque estas son bastante comunes, sino también de las ambientales. Polen, polvo, productos de limpieza o incluso ciertas plantas del jardín pueden causarle reacciones. El truco aquí es observar si hay un patrón. Se lame más después de pasear por ciertos lugares o después de comer algo en particular. Si sospechas de una alergia, una opción simple pero eficaz es limpiar sus patas con un paño húmedo al regresar de la calle. O incluso cambiar a una dieta hipoalergénica por un tiempo para ver si notas alguna mejoría. Eso sí, si el problema persiste, lo mejor será consultar con el veterinario para que determine si es necesario hacer pruebas más específicas. Dolor físico. Cuando el cuerpo habla. A veces el amido excesivo no tiene nada que ver con ansiedad o alergias, sino con algo mucho más físico. El dolor. Puede ser una molestia en sus articulaciones, una herida que no has visto o incluso una irritación cutánea. Los perros no tienen muchas formas de decirnos, me duele aquí. Así que el amido en una área concreta es su manera de intentar aliviar ese malestar. Si tu perro se lame siempre en la misma zona, no lo ignores. Revisa su cuerpo detenidamente, busca signos de enrojecimiento, inflamación o incluso algo tan pequeño como una espina clavada. Si no ves nada, evidentemente, pero tu perro sigue lamiéndose, entonces ya sabes que es hora de una visita al veterinario para que descarte problemas más serios, como artritis o infecciones internas. El aburrimiento. Más simple de lo que crees. A veces, la explicación más simple es la correcta. Tu perro está aburrido. El amido puede ser una manera de pasar el tiempo cuando no tiene nada que hacer. Y esto le puede pasar a cualquier perro, pero es más común en aquellos que no reciben suficiente estimulación mental o física durante el día. Si crees que el aburrimiento es la causa, la solución está en tus manos. Más juegos, paseos y actividades. Los perros, especialmente las razas más activas, necesitan quemar esa energía acumulada. Añadir un paseo extra a sesiones de juego con juegos nuevos o incluso practicar comandos básicos antes de dormir puede ayudar a cansarlo lo suficiente como para que no sienta la necesidad de lamerse cuando llega la noche. Si aún no lo has hecho, dale like al video y suscríbete. Es gratis. Es la forma de apoyar el canal y ayudarlo a crecer y a seguir creando contenido. Sigo con parásitos o infecciones. El enemigo invisible. Si tu perro se lame de forma excesiva una parte de su cuerpo, es probable que esté lidiando con parásitos, como pulgas o garrapatas. Estos pequeños invasores pueden causarles una picazón terrible y lamerse es una manera de intentar calmar esa sensación. También podrían estar lidiando con alguna infección de piel, que en muchos casos pasa desapercibida hasta que se vuelve más evidente. Revisa bien el cuerpo de tu perro, especialmente en las zonas donde se lame más. Si encuentras parásitos, actúa de inmediato con un tratamiento antiparasitario adecuado. Y si sospechas de una infección, lo mejor es acudir al veterinario para que le recete el tratamiento adecuado. ¿Problemas compulsivos? Cuando el amido se convierte en una obsesión. En algunos casos, el amido excesivo no se debe a una causa externa, sino a un comportamiento compulsivo. Esto ocurre cuando el perro ha desarrollado un hábito de lamerse hasta el punto de que se convierte en una obsesión, incluso cuando no hay una causa física o ambiental detrás. Este tipo de comportamiento suelen aparecer en perros que han pasado por situaciones de estrés extremo o que llevan una vida sedentaria. Si sospechas que tu perro ha desarrollado este tipo de comportamiento, lo mejor es consultarlo con un especialista en comportamiento canino. Hay terapias y técnicas que pueden ayudar a corregir estos hábitos y mejorar su calidad de vida. Si tu perro se lame mucho durante las noches, no hay que alarmarse de inmediato, pero tampoco ignorarlo. Puede ser una señal de que algo no anda bien, desde una simple alergia hasta un problema de comportamiento más serio. Lo importante es observar, probar algunas soluciones sencillas y, si es necesario, consultar al veterinario. Al final del día, tu perro depende de ti para mantener su bienestar y, con un poco de atención, ambos podrán disfrutar de noches más tranquilas. Y ahora cuéntame, ¿has pasado por algo similar con tu perro? Déjame un comentario contándome tu experiencia, lo estaré leyendo. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like y compartirlo con otros dueños que podrían estar lidiando con lo mismo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.